¡Gracias por ver el video! Aquí en la ciudad de Miami, cuando sinceramente uno lo pasa también rodeado de amigos, que es lo que acaba de suceder, mejor todavía. Y ahora llega el momento de contarles a ustedes que hoy estamos de fiesta porque vamos a homenajear a alguien que realmente se ha constituido un ícono de la canción. No solamente del tango, porque ha hecho temas que han traspasado los ritmos, los distintos géneros. Hoy es un día especial porque estamos recordando a Mariano Mores, aquel que hace un tiempito se nos fue allá a dirigir arriba para que los ángeles cantaran con él. Y sinceramente tener al descendiente, tener a aquel que sigue la leyenda, es también para las producciones que nosotros hacemos realmente un honor. Señores, con nosotros el señor Gabriel Mores. ¿Cómo estás, Gabriel? José, querido. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Todo bien? Un placer. Todo bien, todo bien. ¿Te gusta Miami o no? Me encanta. Me encanta porque, bueno, además Miami siempre fue como el segundo hogar de mi abuelo. Adoraba venir aquí. De hecho, bueno, tuvo su casa aquí mucho tiempo. Y en estos últimos cinco años la he adoptado también como mi segundo hogar. He venido con la familia. Qué lindo, qué lindo. Estás con tu señora, con tu hijo. Estoy con mi señora, con mi hijo más chiquito, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Y cómo nos han pasado estos días? ¿Qué ha pasado? Contame un poquito qué es lo que ha pasado estos días aquí y a qué se debe tu visita. Bueno, este 20 de mayo pasado en el Olympia Theater le hicimos un homenaje muy bonito al abuelo en el marco de lo que fue la Semana Argentina en Miami. Y, bueno, muy emocionados porque este tipo de reconocimientos, digamos, siempre te nutren el alma, ¿no es cierto? Y que lo sigan recordando al abuelo por su música, por, bueno, por lo que fue él como artista también. Para mí siempre es un placer ser convocado para cada una de estas grandes presentaciones que se hacen en su memoria. Claro, claro, claro. Vos viviste una etapa un poco, digamos así, un poco con pena porque a muy poca edad perdiste a tu padre. Y eso te marcó realmente en la vida. Bueno, a todos, ¿no? La pérdida de un padre, de una madre siendo chicos nos marca de alguna manera. Pero, más allá de eso, bueno, a veces, como yo digo, una de cal y una de arena, ¿no es cierto? Que también hay cosas que te fortalecen después con los años. Y yo creo haber tomado un poco el ejemplo de mi abuelo porque mi abuelo también fue una persona que a los 14 años perdió a su papá. Y, sin embargo, él tuvo que hacerse cargo de su mamá y sus siete hermanos. Y, bueno, sin embargo, él llegó a ser quien fue, ¿no es cierto? Entonces, eso te inspira un poco para saber que la vida hay que lucharla siempre. ¿Cómo sentiste vos esa vocación, esa, es decir, atraído por la música? Vos sentías, desde chiquito viviste rodeado de música, pero ¿cómo descubriste esa afición por la música? Siempre me gustó la música. Yo creo que también un poco la asociación de la música y la tecnología, ¿no? De estos últimos 30 años, eso también tuvo su aporte. Pero yo siempre cuento que a los 17 años, yo siempre supe que tuve un abuelo que era compositor, que era músico, que tocaba tango. Pero, realmente, la primera vez cuando yo tomé dimensión de quién era mi abuelo fue justamente en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en un concierto que dio él con su gran orquesta. Yo siempre estaba acostumbrado a escucharlo con sus extetos, nada más. Fue con su gran orquesta y recuerdo, bueno, me habían dado una ubicación en solitario, quedaba solamente una butaca libre. Me sentaron ahí cuando se abrió ese telón y apareció Mariano Mores, mi abuelo. Con esa orquesta yo dije, guau, lo que es este hombre, por Dios. Realmente ahí tuve, tomé la dimensión real de quién era mi abuelo como figura. Sí, uno, dos. Y viene esa parte que era... No, ahí te hay que ponerle un relleno. No, ahí te hay que ponerle un relleno. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, un poco empecé, digamos, a encontrarle este gustito a lo artístico. Y, bueno, empecé a trabajar también con mi abuelo como músico. Después, varios años después, empecé a cantar con él también. Y, bueno, fue todo un proceso que duró unos 22 años, que lo viví con muchísimo placer. De alguna manera yo vine a ocupar el rol que tenía mi papá, ¿no? Mi papá antes de morir, un poco, además de ser su cantante, se había transformado como en su mano derecha, en su hombre de confianza. Y, bueno, con ya mi abuelo grande yo sentí que, bueno, necesitaba... Era la continuidad. Sí, de alguna manera. Por ahí eso también era producto de mi parte, tener que relegar algunas cosas. Y decidí hacerlo, quería acompañarlo. Se lo merecía. Por eso, bueno, hasta último momento estuve a su lado acompañándolo. ¡Gracias! 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 Y, bueno, ahora sigo con esta bella tarea de seguir difundiendo toda su música por todo el mundo. Sí, sí, sí. Contame, ¿cómo es esa tarea de difundir la música de Marielo Mores en todo el mundo? Y, primero, muy placentera, porque la música es divina. Claro, claro. ¿Qué países has recorrido? Y con el abuelo muchísimos, muchísimos. Desde Japón, Europa, Latinoamérica, toda. Pero, bueno, ahora como gran misión lo que quiero hacer, como la música del abuelo siempre fue de un concepto sinfónico, aunque a él no le gustara que lo rotularan de esa manera, él tenía una orquesta lírica popular, como decía. Pero yo quiero que las orquestas sinfónicas del mundo de alguna manera redescubran, digamos, la esencia de Mariano Mores, de ese compositor que, como siempre digo, tocaba el piano de esa manera tan enérgica porque realmente lo que sentía en sus entrañas era una orquesta. Y él, de alguna manera, tenía que transmitirla en su piano. Bueno. ¡No me escondí a un diorítico! ¡Vivir! 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 ¡Rosé! ¡Rosé! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Gordito lo mismo del principio! ¡Bravo, Gordito! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡No quiero bailar! ¡No quiero! ¡Bailamos! ¡Mirá, Jorge, y aprendé! Si no hay música en tu casorio, no va a ir la muchachada. ¡Como para baile con lo que cobran las orquistas! ¡Está bien! Con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. ¡Que no hay música en tu casadura! ¡Viva! ¡Como para! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, guadalupe! ¡Viva, viva, gira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Es de tu abuelo Y muchos nos quedamos asombrados porque no... Contame un poco la historia Muy poca gente sabe que esa marcha, el título es Luces de Buenos Aires Mi abuelo la compuso para una comedia musical, ¿no? Que él hacía ya por la década de los 60 Y era el tema final Después ese tema lo adoptó un programa de televisión muy famoso en Argentina Que estuvo casi 30 años en el aire Que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud Y hay muy poca gente que sabe que ese tema es de Mariano Mores Y casualmente el año pasado en un concierto yo lo sorprendí al público Diciéndole, bueno, ahora voy a ejecutar un tema que todos conocen Pero la gran mayoría no saben de qué es de Mariano Mores La gente se preguntaba, ¿cuál será? Y cuando escucharon las primeras notas... Ahí empezaron todos a aplaudir y bueno, se sorprendieron Qué lindo, qué lindo Bueno, eso yo creo que muchos de ustedes que deben estar ahí atrás de la pantalla Se deben haber asombrado de que ese tema que a muchos estudiantes Sí, los acompañó durante toda su adolescencia Durante tantos años el autor era... Tres generaciones Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores Mariano Mores ¡Gracias! 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 Bueno, volvimos entonces en esta tarde tan apacible, tan buena porque estamos llenos de recuerdos, estamos llenos de cosas que han pasado ¿Vos cantás? Sí, yo canto, toco el piano, compongo, me gusta mucho Nos olvidamos de lo principal también No, en realidad yo tuve la suerte de un poco reunir las dos vertientes artísticas de la familia la del canto por mis padres, por Claudio y Ainito y la musical por el abuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, está lleno de esperanzas El camino que los sueños Promitieron a sus ansias Saben que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo entesina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Lucha y se desangra por la fe que uno se queda sin corazón Precio de castigo que uno entrega con un beso que no llega Hubo un amor que lo engañó Precio Ya de amar y de llorar Tanta traición Ahora vamos a cantar Si yo tuviera el corazón El corazón De mi Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón ¿Qué sí me podía sentir? Es posible que los ojos Que me gritan su cariño Los cerraran con mil besos Sin pensar que eran como esos Cuando los ojos perversos Lo que hubiera en mí vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón Que me gritan Si yo olvidara la que ayer Lo que conozco mi vida Mi abrazo a tu ilusión Para llorar Mi abrazo a tu ilusión Mi abrazo a tu ilusión La ciudad de Miami Rinde homenaje a la memoria Y obra de Mariano More Distinguido compositor De tangos, milongas Y otros tipos De música popular argentina ¿Eh? Qué lindo Muy lindo Maravilloso Un verdadero honor Y estar en estos momentos Y en pleno corazón de Miami Porque estamos Mirá donde estamos El abuelo desde el cielo Debe estar diciendo Me gusta Me gustaría estar ahí ¿Eh? Y cuando yo te dije Que apostaba A que Mariano More Iba a llegar a los 100 Ese premio también Estaba preparado para él Estaba ahí Conservado Y bueno Pero tuvimos la suerte Que aunque él se fue Tú, abuelo A través tuyo Mirándolo desde arriba Reciba el premio El buenísimo Internacional Edward Por su trayectoria Por todo lo que hizo Por la cultura Por todo lo que se merece El señor Mariano More Para que Este En tus manos Sabemos que está bien depositado Yo creo que está en las mejores manos, ¿no es cierto? Está en las mejores manos. Está en las mejores manos. Algo que me enorgullece. En este momento estoy emocionadísimo porque realmente uno ha querido mucho toda esa trayectoria. Ha amado esa música que acompañó tanto a cada uno de nosotros. Es una historia. Y más nosotros que ya tenemos un poquito de años donde hemos tenido la suerte de vivir esa trayectoria, estamos haciendo esta entrega que me enorgullece y hoy más que nunca. Bueno, yo te lo agradezco mucho. En nombre del abuelo y de toda la familia. Es una caricia al alma. Sí, tal cual. Tenerlo ahí como esa representatividad. Señores, un gran ídolo también. Acá se vecina muchas cosas. Ojalá que la vida vuelva a juntarnos cuando estemos en Buenos Aires. Me gustaría que en algún momento nos visitara cuando hacemos ese tipo de eventos. Que vengas a honrarnos con tu presencia. Cómo no. Sí, sí. Así va a ser. Seguro. No sé. Y bueno, y si Dios quiere, nos vamos a volver a este año. A ver. Cómo no. Ha sido un gustazo. Un abrazo para vos y para toda la gente que te sigue. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Señores, seguimos aquí en este programa que sinceramente se ha puesto de maravilla. ¡Gracias! 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 que va a empezar, lo vas a disfrutar, grandes balones del show.